Proyectamos Argentina 1985 en el marco del 24 de marzo. Una proyección federal, colectiva y en simultáneo, en casas del Bicentenario, puntos digitales y espacios Inca. Más de 40.000 espectadores en más de 190 espacios en todo el país. La primera experiencia colectiva y federal, realizada en espacios de cultura, de gestión pública y nacional, abiertos a todo público. ¡Suscríbete al canal!